¡Bostón Pulí TV! ¡Bostón Pulí TV! ¡Eh! ¡Qué bonitos túneles tienen en el más allá! Ni por qué los hubiera hecho en el Chapo Guzmán. ¡Epa! ¡Comandante! ¡Qué alegría que te vengo para acá! Oye, hace más de 40 años te esperaban para acá. Muchas gracias, Hugo. Oye, te veo muy bien acompañado. ¿Quiénes son? Son dos porristas de la América. Oye, ¿hace mucho que compraste este hotel? No, señor. Lo expropié. La maleta, la maleta, la maleta. Dame la maleta. Eso, ¡epa! ¡Epa! Eso... Pero, oye, ¿tú qué traes en esta maleta, pues? Es lo que hace un cubano cuando quiere salir de la isla. ¿Qué? Nada. Pero cuéntame, ¿qué te pasó, pues? Pues la familia piensa que fue un golpe en la cabeza. Los amigos, que fue un golpe en el Tórax. Y los exiliados de Cuba, que fue un golpe de suerte. Ven, aquí entreno, Fidelio. Me preocupa tu presencia, capa. ¿Y por qué dices eso, Hugo? ¿Por qué no demora en llamar Furibe a decir que ya llegó el Castro Chavismo acá, pues? Oye, ¿pero por qué permitiste que te quemaran? Bueno, fue una estrategia que, porque si a mí me creman, me echan las cenizas al mar. Y ya con las cenizas al mar, es la única forma de entrar a Miami, chico. Pero cuéntame, Fidelio, ¿qué ha sintió tu Pablo cuando se enteró de lo tuyo? Bueno, te quiero contar que estaban muy consternados. Claro, porque partía el líder de la revolución. No, 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 chico. Es que muchos pensaron que yo estaba haciendo el reto del Maniqui Challenge. Bueno, 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 pero Fidelio, ¿qué quieres? ¿Una habitación sencilla? Yo quiero una así como fuiste tú con el pueblo venezolano. ¿Cómo? Doble. Ay, 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 bueno, no sabemos dónde está o qué pasa. Pero bueno, hasta hoy dejaron descansar la memoria del comandante Fidel Castro una semana de homenaje. Bueno, pero homenajes merecidos para algunos y merecidos para otros. Es un personaje cuestionable. Cuestionable, por decirnos. Sí, cuestionable. Para algunos bien y para otros mal. Unos lo lloraron y otros hicieron fiesta. Así es. Aquí estamos como todos los domingos en Voz Populi TV para ponerle una pizca de humor a nuestra realidad. Y con DJM en el control máster y la música de DJM, me encanta saludarla. Hola, mi Georgie. Hola, mi Feli. Hola, DJM. Es como las vacaciones. Ay, DJM, ¿cómo? Chiquito, pero uno le saca todo el gusto. Ay, qué rico. A usted le encanta que le diga esto. Sí, sí, sí. Hola, uniformados aquí comenzando Navidad. Sí, no, qué casualidad. Los vieron puestos de acuerdo. Don Felipe, imágenes de la semana, la primera imagen. Pero sigue insistiendo el gobierno en la liberación del excongresista Odín Sánchez. El ELN suspendió los diálogos hasta el 10 de enero y nada que suelta a Odín Sánchez. Hombre, ojalá recapaciten en estos días de Navidad, no cometan delitos, no hagan barbaridades y entiendan que deben entrar a un diálogo con el gobierno. Y que liberen a los secuestrados. La otra imagen de la semana, Felipe. Un aplauso, por favor, para ellos en el cielo. ¿Cómo se portaron los paisas con la tragedia del Chapecoense, la tragedia aérea, la solidaridad, además los operativos para rescate? Sí, mire, nos dieron un ejemplo. No solo por cómo manejaron la difícil y triste situación, sino porque además, Jorge Alfredo, sacaron lo mejor que tenemos los colombianos. Lo mostraron los paisas, hay que felicitarlos. La imagen política de la semana, obviamente. Lo que viene ahora ya con esta refrendación es que se le da vía libre. La refrendación en el Congreso del nuevo acuerdo de paz. Funcionó la maquinaria perfecta, la aplanadora, ni un solo voto en contra y sacaron el referendo en dos días, en el Senado y en la Cámara. Hola, hablando de paz, el que si no aparece ni por las curvas es el vicepresidente en ese tema. No, ¿sabe qué le voy a contar? Es que yo creo que al vicepresidente le están dando un trato de condón usado en el gobierno. ¿Cómo? Sí, sí. Hoy en nuestra pastelería les enseñaremos cómo cocinar una presidencia desde la vicepresidencia. Lo primero que necesitamos es un plátano estilo Vargas Lleras. Eh, no, 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 ese no. Tiene que ser más torcidito. Debe llevar buena carne en corte grueso, corte mariposa y corte cintas inaugurando obras. Hay que tener una buena lengua. Agregamos alas. Con la cantidad no hay problema porque en este gobierno le dieron muchas. Es importante exprimir la naranja, exprimir el limón y exprimir el presupuesto. Para que este plato se cocine bien, es primordial agregarle color. Color rojo, color azul, mejor dicho un poquito de todos los colores. Y algo fundamental para esta receta es este ingrediente. Porque todo lo que diga el presidente le tiene que valer huevo. Añadimos un poco de maíz tierno. Eh, no, 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 no la vote que si este plato se cocina bien, Santos se queda con la tusa. Pero para que el plato se pueda lograr, es esencial esta sal. Sal del cargo. Y así obtendremos este suculento manjar presidencial. Oiga, esa receta está como para chuparse los dedos, ¿no? No, no, no le voy a decir los dedos de quién. Felipe, más bien, avancemos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Hombre, lo bueno, el Premio Nacional de Paz para el gobierno y para las FARC. Así a algunos les esté ardiendo. Lo malo. La actitud del ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, la con la reforma tributaria. Se están empezando a ir empresas por los impuestos sobre los bienes de capital. Hay que dejar la arrogancia, ministro. Hay que dejar la arrogancia. Y lo feo, la actitud del expresidente Álvaro Uribe frente al tema de la paz. Qué cansancio, qué mamera. Te amabala, no, porque aquí llegó el alumbrado, se me sé. Ay, claro. El miércoles estamos de velitas, se me sé. Y aquí traje yo mis velitas, se me sé. Esta velita, por ejemplo, la rosadita, se me sé, es estilo Paloma Valencia, se me sé. Sí. Hay que tenerla en un lugar seguro, se me sé, porque eso se aprende con cualquier cosita. Oiga, se me sé. Y esta, ay, mire la de don Felipe Sureta. ¿Por qué? ¿Qué tengo que ver yo con esa vela? La mecha no es que le sirva para mucho. Ay, mire, ahorita. Y este, este es el farolito, se me sé, tipo Tigre Castillo. Tigre Castillo, ¿por qué? Es el que dura prendido todo el año. Oiga, se me sé, don Felipito. Cuénteme. Hablando de cosas que están encendidas, se me sé, y alumbrando, se me sé. ¿Por qué se gastaba tanta plata y tanto tiempo en esa joda del plebiscito, se me sé? Si eso los congresistas lo aprobaron en dos días. Pues eso sí, como se dice popularmente, pregúntele a Vargas, ignorita. Sí, sí. Pero no a Vargas Lleras. Oiga, se me sé, y se ve que los congresistas, ay, si quieren la paz del país, se me sé. Y se ve también que no se leyeron esa joda. Reprendación al estilo Bospot. R con R cigarro, R con R barril. Rápido, cuidan los cargos cargados de azúcar en nuestro ferrocarril. Cuando cuentes cuentos, cuenta siempre cuántos cuentos cuentas. O no sabrás cuántos cuentos contaste. Yo tengo una gallina pinta pirrinca pirranca, que tiene un pollito pinto pirrinco pirronco. Yo tengo una marranita, oricitrompipatimani nariculicrespita. El que la es oricitrompipatimani nariculicrespare, un buen patimaniculicrespador será... Tres tristes tigres tragaban trigo en tres tristes platos los tigres. Chucho le chusa la choza a Checho. Checho le chusa mucho la choza a Chucho. Oiga, estos en la vida real se traban más. Hola, lo que sí se trabó ya es la final del fútbol profesional colombiano. Hoy quedaron los cuatro finalistas, ¿no, Felipe? Sí, hombre, finalmente, ¿no? Y hablando de fútbol, ya en términos de fútboleros, tarjeta roja, señor. Hombre, para el procurador Ordóñez, que se siente el torre colombiano. ¿Cómo le parece? Sí, sí, Donald Trump colombiano, dividido Trump, por cambio el dólar, Ordóñez. Y siguiendo en términos de fútbol, pena máxima, ¿para quién, don Felipe? Para los carteles que se siguen robando la salud de los colombianos. No hay derecho. ¿Y quién está fuera de lugar? Hombre, María Fernanda Cabal con unos trinos absolutamente descontrolados. Que le decomisen el celular. El último fue contra el comandante. Sí, no, no. El inmenso dictador que dejó huella En una isla pequeña con la fuerza de la represión La ironía es que dio todo por la gente Y allá viven diariamente con el mismo pándalo Incontables son todos los atentados De los que se había salvado Yerba mala en un segundo no perece Y esa hierba perduró 90 años Haciendo bastantes daños Y una que otra cosa me dio buena vez Ya que como luchador tuvo las botas Va a pararse en las derrotas Fue tremendo patacar y defenderse Se va a encartar hasta el diablo bajo tierra Cuando llegue a darle guerra Y a imponerse para gobernar por siempre Como aquí Ya le llegó el final de barba gruesa Cuba querida al tanto llamaba Que te enterró como a las princesas Ya Cuba hasta aquí pagó la condena Que si de pronto le hizo bien Ninguna cosa en exceso es buena A esperarse así Cuba libre vuela Y así salvar de tanto flagelo Como salvaban a la frontera Y con ritmo cubano ¿A quién le va a cantar la tabla esta semana? A la Fiscalía General de la Nación Porque no ha sido clara En el tema de las acusaciones Contra el senador Armando Benedetti ¿A quién más? Al ELN porque ahora dice Que tiene secuestrado a Odín Sánchez Porque está en un juicio político Así que le falta el juicio político Y por eso se demora No hay derecho Para retomar los diálogos ¿A quién más? A los contratistas o el contratista Del túnel de la línea Esta semana el gobierno no le prorrogó más O sea que el túnel No lo veremos por otros años Creo que no lo estrenamos a usted Usted y yo no lo vemos ¿Qué es eso? ¿Qué es esa música? Ay, se me metió este mal otra vez A cambiar las botas Por mi lente Avísenme cuando ya estemos enchuflados Que está haciendo un homenaje a Fidel ¿Ya? ¿Estamos conectados? Bienvenido Aquí empieza una nueva emisión De Yari Estéreo Un programa lleno de opinión Información Y noticias bomba Señor ¿Por qué no se interrumpe Nuestra señal? Bien ¿Quién habla ahí? Jorge Alfredo Vargas ¿De qué frente? Ningún frente, señor Esto es un programa de opinión y humor Y yo soy su presentador Ah, ¿con qué es presentador? Entonces vea Para la próxima semana de tarea Me presentan los estratos bancarios Y me presentan la declaración de renta Ah, ah Firman un acuerdo de paz Y siguen amenazando a la gente No, 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 señor Nosotros desde la firmadura de la paz No sabemos lo que es empuñar un arma ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Echen bala allá atrás Pero no aquí Disculpar a la audiencia Lo que pasa es que Pues sí, yo sé que estamos en cercia al juego Pero nos estamos gastando unos cartuchos Matando zancudos Para que no nos dé seca Mire, señor Una pregunta ¿Qué hace Corbata? ¿Por qué la Corbata? Ah Precisamente, compañero Jorge Porque ya estamos haciendo La reinteresación La reinteresación a la vida civil Entonces, precisamente por eso Ya me voy a llevar a la ciudad Y ya tengo ya dos celulares ¿Dos celulares? ¿Y para qué? Uno para mí Y el otro para los ladrones Bueno, bueno Desenchúlame allá con los demás Porque es que me distraen Ya voy a preparar lo que se llama El discurso Para que cuando nos estemos alistando A la política Podamos ser políticos Compatriotas Los representantes políticos de las ARP No seremos como esos típicos políticos Que prometen Prometen Y prometen Yo Se los prometo Llegaremos al Congreso de la República Para honrar la memoria Del taita de la revolución Izquierdita latinoamericana Claro que es que viendo lo bien No es que sea el taita Y no como bien como el taitarabuelo Compañera Fidel Hasta la victoria siempre Y ahora vamos con los anuncios desclasificados Se le anuncia a toda la audiencia De revolucionaria de Yari Estéreo Que para premiar su vida Estaremos rifando tres marranitos Que llevamos engordando hace cuatro años Apúntate Esta rifa va a ser genial Marranito uno Marranito dos Y marranito tres ¿Qué estás esperando? Esperamos aquí Tu vinculación Bueno Y antes de finalizar Quiero aclarar ante las opiniones públicas Que nosotros En la Jarepe No tenemos reclutados Menores de edad Díganse entonces niños No señor Nosotros respetamos los derechos Que la UNICEF Tiene para los niños No tenemos menores de edad Logramos ante la foto del comandante Y además Yo lo puedo afirmar sobre mármol Los gui Papito por favor Que le di a culicagado Vaya juegue allá Mire ponga los bultos de bienestarina Haga una cancha Pero aquí no juegue Que cosa tan berraca Mire que el niño Dios No le va a traer las boticas pantaneras Con luces Eso no quedó ¿no? No más ya Desconectenlo De verdad Son imposibles No imposibles Y después se ponen bravos Porque uno les echa vainas A propósito Vainazo de la semana Don Felipe Se lo lleva la ANTV Por haber dejado Por fuera de la televisión A Jorge Barón Hablando de shows ¿Será que recibieron A Fidel en el hotel? Epa Fidelio ¿Pero para qué quieres una habitación doble Si yo te veo solito? Es que muy pronto Va a llegar mi hermano Raúl Bueno Pero mientras tanto Puedes estar acompañado Por ejemplo De mira Pinochet O de pronto Stalin O el alemán este Que tiene un bigote chistoso Oye chico ¿Por qué no me brindas Algo fuertecito De tomar? Ay Me hubieras dicho antes Mira dime ¿Qué quieres? Este O este O este Cualquiera A menos el que no sea Una Cuba libre Oye Tengo una duda chico Este si es un infierno No señor Esto lo que es Es un paraíso ¿Quieres saber Lo que es un infierno? Mira Infierno Este Maduro tiene que salir Porque el pueblo Se muere de hambre En trato cantado Infierno Este Infierno Este A esta hora Hay muchos trancones En la avenida Secunvalar La carrera séptima La carrera treinta Y la avenida Boyacá Oye chico ¿Será que te puedo pedir Un favor? Claro Yo puedo hablar Con el diablo No Fidelio Eso si no se va a poder Pues ¿Y por qué? Porque va a estar Ocupado los próximos años ¿No ves que hay ganó La selección En los Estados Unidos? ¡Ja, ja, ja! Abazo, abazo, abazo. Otra vez, otra vez. ¿Y se rigen? Sí, de las cagadas que hicieron. A ver, Felipe, lo que sube y lo que baja, Madrid. Suben las autoridades de Antioquia, el alcalde de Medellín y todo el pueblo antioquiano, sin lugar a dudas. Solidaridad con la tragedia. ¿Y qué está bajando? Baja Piedad Córdoba, porque irse para Venezuela a decir que aquí no se hacen colas porque aquí no hay, porque como no hay plata no se hacen colas. Hombre, no siga hablando de Colombia en el estillor. Baja la doctora Piedad. Hola, soy Piedad, la humorista de verdad. ¿Ya recibiste en tu celular los mejores chistes de mi autoría? ¡No! No, es muy fácil. Envía ya este mensaje de texto con la palabra Teodora al código 71421. A mi maduro no lo toca ninguno y recibirás mis mejores chistes como este. Aquí no están preocupados porque hay colas. En mi país no hay que hacer colas porque no hay plata, no hay plata. Entonces no hay que hacer colas. Si nos toca hacer colas las hacemos y las hacemos con gusto, con gusto, con gusto. No lo pienses más. Envía ya tu mensaje de texto con la palabra Teodora y recibirás uno de los 20 millones de cascarrillos que me caben a mí en el turbante. Es que es muy grande este turbante, ¿o no? Ah, y por el primer mensaje que me envíes, también recibirás algunos de mis mejores chistes como este. Yo no he dicho en ningún momento que vivan las Farc, sino que viva la paz. Además, por el envío del mensaje, recibirás algunas de mis frases célebres como esta. Ahí está muy buena, me encanta. Como dice Maturana, perdiendo también se gana. Y como si fuera poco, podrás participar en una cena conmigo en un restaurante del que después te daré las coordenadas. Regaño de la semana, don Felipe, para usted. Cuénteme, señor. Los televidentes, los cristianos. Un televidente dice lo siguiente. ¿Quién sube y quién baja? No estoy de acuerdo con don Felipe Zuleta, con lo que dice que sube Lineros, Padre Lineros, y que bajan los cristianos en este país, que existe la libertad de culto y se deben respetar las creencias. Lo regañan, señor. Sí, bueno, ahí sí hay que decirle a nuestro amigo televidente, pues que Dios me perdone, pero recordarle a él y a los demás cristianos que yo soy cristiano. Que quede claro. Claro. Momento de reflexión, de regaños y de comerciales. En Vox Populi TV, ¿a qué le tenemos que echar el ojo esta semana que comienza? Échele ojo al Nobel que le entrega a mi presidente el 10. Es, échele el ojo al general Palomino que lo absolvieron, la fiscalía, por la comunidad del Anillo. Y échele el ojo a que no vaya a haber niños quemados con pólvora. ¿Qué mensaje hay que dar para que...? No, no, ¿qué pasa? ¡Apa! Que esto hace ruido. ¡Parece, parece, parece! Es así como dice doña Paola Andrea de Semercer. Semercer que estoy muy feliz porque es primera vez, Semercer, que las empleadas domésticas vamos a recibir prima de Navidad. Eso sí es una muy buena noticia de la Navidad. Sí, muy justo. Sí, yo sé que es poquito, Semercer. Ay, sí, como dicen los políticos, Semercer, cuando reciben comisión por contrato, Semercer. ¡Algo es algo! Semercer, ¿cómo serán las primas de los senadores, oiga? Claro que el senador Herley, Semercer, está tan viejito, Semercer, que ese ya no le llega prima, sino tía por ahí. Para parancar el hielo. ¿Y por eso es la maraca? Ay, Semercer, no. La maraca es para acompañar ahorita las novenas, Semercer. A propósito, Semercer, esto está todo bien, todo arremendado, todo bien. Sí. Esta maraca, Semercer, es tipo María Fernanda Cabal, Semercer. Por lo ordinario y escandaloso. Por lo ordinario, por favor. ¿Y las crispetas? Ay, las crispetas, Semercer. Ay, pues para que vayamos comiendo, Semercer, mientras vemos la película de la semana. De los mismos creadores de Sé lo que hicieron, el mandato pasado. De los mismos realizadores de The Scuddy Movie. La Metro Doble Smayor trae a la pantalla grande la película de los que se sienten grandes, dándose pantalla. El Planeta de los Cínicos. La historia de unos hombres sin memoria que se acomodan como sea para quedar en la memoria de los hombres. La paz definitiva es la mejor justicia para una nación en la cual varias generaciones no han conocido un día sin actos de terror. Hay otro show el lunes, bien costoso. Y ese show busca debilitar el no a cinco días de la elección del plebiscito. Presidente Santos, no marchó, no marchó, no marchó. El Planeta de los Cínicos. Con la actuación estelar de Andrés Pastrana en el papel de Alpa Chínico. Ha llegado la hora de la paz y estamos seguros que con su ayuda y con la del mundo vamos a lograr ese anhelo de todos los colombianos. Fidel deja en Cuba y el continente su reflejo del sueño de justicia social que desembocó en tiranía, sangre y miseria. El Planeta de los Cínicos. Protagonizada por Juan Manuel Santos como Mal Obrando. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Si queremos menos pobreza necesitamos aportar más. El Planeta de los Cínicos. No deje de ver esta misma película en la que los protagonistas son los que cambian el guión. Película como para premio Oscar. Nos vamos, DJ Mi. Hasta el próximo domingo. Recuerden que nos escuchan en Blue Radio todos los días de 4 a 7 de lunes a viernes y en Bogotá estamos estrenando Frecuencia 89.9. Este fin de semana hay que darle como asalero tapado, mis amigos. ¡Ay, qué rico! Nos vamos. Nos encontramos el próximo domingo en Voz Populi. ¡Tamé! ¡Qué bonita! ¿Qué bonita? Se le informa a la población que lamentablemente ya incumplió una parte del acuerdo del gobierno con nosotros, Lajar. Habíamos prometido no volver a delinquir pero íbamos, es que, a participar en política. Las cosas de la democracia. ¡Comandante! ¡Te la victoria siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!